¿Es posible esta pacificación mientras la banda distinga entre víctimas de primera y víctimas de segunda? ¿O en todo caso que no distinga que todas son víctimas cuando no se han comunicado? Yo creo que se ha hecho una lectura muy parcial de ese comunicado, que es un comunicado que en el caso de organizaciones armadas es un comunicado absolutamente atípico. ¿Por qué? Porque ETA reconoce su pesar a todas las víctimas, en un primer párrafo. Es decir, ETA lo que dice es que siente el dolor producido, que es responsable de él y que siente pesar por todas las víctimas, sin exclusiones. Lo que pasa es que luego sí que es cierto que hace una apelación a determinadas víctimas a las que pide explícitamente perdón. Nosotros nos quedamos con el lado positivo de las cosas. Desde nuestro punto de vista, ETA podía haberse disuelto sin haber dicho absolutamente nada. Lo podía haber hecho. Para nosotros es positivo que lo haya hecho en este sentido. Que a algunos no les satisfaga al 100%, bueno, puede ser discutible. Pero que ETA reconozca a todas las víctimas y les muestre su pesar, para nosotros es una especie de abono que debería de servir para empezar más a hablar de qué tipo de convivencia queremos establecer, en qué términos y con qué nivel de solidez. Para nosotros eso vale para construir una convivencia más sólida que la que actualmente tenemos. Gracias. 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 Gracias.